¡Las venceremos! Compartíes según la edad de tus hijos y asegurarte de que vean únicamente los contenidos apropiados para su edad. ¡Qué maravita! Así ellos pueden ver lo que quieren y tú no tienes que preocuparte por nada. Eres mi mejor amigo. ¿En serio? ¿Somos amigos? ¡Sí! Este mes solo se habla de la amistad. ¡Selfir de mejores amigas! Acompaña a las amistaduplas más fabulosas a vivir aventuras extremas. ¡Allá vamos! ¿Miedo? ¿Qué significa eso? Porque todo es mucho más divertido con buena compañía. ¡Sí! 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 ¡La amistad humana es cuidosa! ¡Viva la amistad! ¡Este mes en Disney Challenge! Y ahora, un avance exclusivo de Disney. Moana 2, 28 de noviembre, solo en cines. ¿Maui? ¡Micena! ¡Micena doble! ¡Huevos con tocino! Este es un llamado de los ancestros. Para navegar a nuevos cielos. Y reconectar a nuestro pueblo a lo largo del océano. De Disney, Moana 2, 28 de noviembre, solo en cines. ¡Familia! ¡Volvió chueco! ¡Familia! ¡Eso es imposible! ¡Señor! ¡Volvió chico! ¡Chico! ¡Corre! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Qué? Hay mil historias para descubrir ¡Sí, sí! ¡En Disney Channel! Todo hay control bailando al sol de esa canción ¡Sube el volumen! ¡Milpeces! ¡Sí! Puede ser lo que tú quieras Todo el ritmo déjalo salir ¡Me gusta! ¡Milpeces! 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 ¡Vamos! ¡Un aplauso para un asustador de élite! ¡Oh! De hecho, ahora soy un bromista ¡No dejes tu empleo, Norman! Verás, Perry, el ornitorrinco No vencerás a mis palomas Condicioné su pequeño cerebro Para hacer lo que yo quiera Usando mi nuevo Y muy malvado ¿Viste cómo sostuve la última nota? ¡Bien, eh! Llegan las vacaciones y vuela el verano La escuela se acerca terrible Gastón dijo que siempre seré su cu de crayón Sí sabes que es cuello de lápiz en francés No te entiendo, Bert ¡Ah! Hay que reír para vivir ¡Soy una linda donita! ¡Ay! La voz de bebita otra vez Desde que era niño ¡Viva la amistad! ¡Selfie de mejores amigas! Acompaña a las amistaduplas más fabulosas a vivir aventuras extremas ¡Uh! ¡Allá vamos! ¿Miedo? ¿Qué significa eso? Porque todo es mucho más divertido con buena compañía ¡Viva! 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 ¡La amistad humana es cuidosa! ¡Viva! ¡Viva la amistad! Este mes en Disney Channel ¡Sí! ¡Sí! Bienvenidos a su eterno destino ¡Ah! ¡Lance Slashblade! Pero él es un personaje de videojuegos ¿Por qué está aquí? ¡No vas a poder ganarlo! ¡Ah! ¡Eso crees! ¡Toma! ¡Eso crees! ¿Por qué? Soy un guerrero hechizado con un débil ataque Pues debes usar esa debilidad en tu beneficio Cúbranse, amigos míos ¡Pues ahora voy a liberarlos! Primero me voy a asegurar de que sean bienvenidos todos los reinos incluso el País de las Maravillas Hace años que esperaba ser invitada de vuelta No me arrodillo ante la tiranía ¡Que le corten la cabeza! Esto es una máquina del tiempo ¡Hay que volver! ¡Y salvar a nuestras mamás! ¡Sólo tenemos una oportunidad! What's my name? What's my name? What's my name? What's my name? Oh! Oh! Ya lo conoces el Sabatón Tiene aquí todo lo mejor Cuando lo enciendes la sensación en Disney Channel ¡Es un misterio! ¿Que el fantasma que el fantasma No es lo más raro de la serie ¡Tú estás raro por decirme que yo estoy raro! El fantasma y Molly McGee Nuevos episodios todos los viernes Bien Isabela Di a A Muy bien La inflamación descendió dramáticamente Volveré a ver Ana, es de tu papá Bien 48 horas de maldad Vanessa Dufenshmirtz Tu padre no es malo Solo nos congeniamos Queríamos cosas diferentes Una de ellas era ser malvado ¿Por qué es malvado? No es malvado cielo Nadie es malvado No mamá, es malvado ¿No sabías eso de él? Hace planes malvados La gente normal no hace ese tipo de planes Hola Perrie el ornitorrinco ¿Por qué no te sientas en mi sala? Desperrale unas revistas Todas están en inglés Se las robé a mi vecino El Val jamás descansa Momento de jugar ¿Qué personajes tienen el pelo color azul? A. Vergüenza y ansiedad B. Alegría y tristeza C. Enui y furia D. Envidia y alegría Quédate por aquí Muy pronto te contamos la respuesta Ya viene Phineas y Ferb En Disney Channel ¿Estás lista? ¡Lista! Hay un nuevo Disney Plus Donde todos se encuentran ¡Muy! ¡Mira! Además de todo lo que te gusta Ya están disponibles los deportes de ESPN Y las series y películas de Star Muy bien equipo, este es el plan Solo debes crear perfiles según la edad de tus hijos Y asegurarte de que vean únicamente los contenidos apropiados para su edad ¡Uh! ¡Qué maravita! Así ellos pueden ver lo que quieren Y tú no tienes que preocuparte por nada ¡Uh! ¡Eres mi mejor amigo! ¿En serio? ¿Somos amigos? ¡Sí! Este mes solo se habla de la amistad ¡Se tiene mejores amigas! Acompaña a las amistadduplas más fabulosas a vivir aventuras extremas ¡Uh! ¡Allá vamos! ¿Miedo? ¿Qué significa eso? Porque todo es mucho más divertido con buena compañía ¡Viva! 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 ¡Viva la amistad! ¡Este mes! ¡En Disney Challenge! Cada emoción hace a Riley. ¿Quién es? Furia, vergüenza, temor, ansiedad, desagrado, anuil, tristeza, envidia y... Por todas las frutas y frambuesas de... ¡Alegría! Soy Ansiedad, una de las emociones nuevas de Riley. Estamos encantados de estar aquí. ¿Recuerdan cuando todos nos reunimos en el cuartel general? Nostalgia. Eso fue así como 30 segundos. Sí, qué tiempos aquellos. Intensamente 2 de Disney y Pixar. Ahora solo en cines. Descubre tu hotel ideal a un mejor precio. Entra a Trivago, ingresa a tu destino, elige tus fechas de check-in y check-out y busca. Compara distintos precios para el mismo hotel y ahorra hasta 600 pesos por noche. Hotel Trivago. ¿Qué es eso? Son Lala, Yomi y Chiquitín con la nueva imagen de las emociones de Intensamente 2 de Disney y Pixar para sentirte en una montaña rusa de deliciosos sabores. ¿Listo para esta aventura? ¡Listo! Ya está equipada. ¿Equipada con qué? Con una explosión de sabor. Te invitamos a disfrutar de Lala, Yomi y Chiquitín. De Disney y Pixar, Intensamente 2, solo en cines. ¡Hina WINTER 2! ¡Hina WINTER 2! ¡Hina WINTER 3! Oh, no lo puedo creer. ¡Chueco! ¡Qué tierno! Olvídate. ¡Chueco! ¡Wow, wow! ¿Qué? Hay mil historias para descubrir. ¡Sí, sí! ¡Dies del channel! Todo hay control bailando el sol de esa ocasión. ¡Mil veces! Aquí puede ser lo que tú quieras. Todo el ritmo déjalo salir. ¡Me gusta! ¡Dies del channel! ¡Mira esto! ¡Vamos! La respuesta es... B. Alegría y tristeza. Intensamente 2. Ahora, solo en cines. Oye, papá, este plan es malvado, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Sí lo es! Me ha... ¡Me ha...